Te confieso llevo un rato idealizándote Toda una vida yo buscándote No sé qué hacer, te ves muy bien Me acercaré Te confieso que lo mío no es realmente hablar Soy algo tímido como verás Y esta vez me entreveré Y lo diré Que me tienes como un loco enamorado Baby la verdad es que tú me gustas demasiado Y es que ahora ya no sales de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo Quien te da calor No sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Quien te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí También soy para ti Por pasar otra noche contigo Algo en lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí También soy para ti Si te dejas llevar Yo te doy todo lo que quieras No sabes ver qué es lo que tú tienes Que cuando tú me bailas me pones bien nervioso No te mueves así De manera provocativa Eso me motiva Bailando un reggaetón de lo que antes que te activas De eso que se baila lento Bien pegado Dice el ofarra Me tienes como loco en uno dado Mi lover de este punto me gusta demasiado Porque ahora voy yo te lo digo bailando Pégate Desde ahora ya no salen de mi mente Mirándote por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo Quien te da calor Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Yo que te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí También soy para ti Por pasar otra noche contigo Hago lo que sea Lo que sea Si tú eres para mí Yo soy para Por pasar otra noche contigo Hago lo que sea Tú sabes que me gustas Sabes que me encantas Baila lo lento Que eso a mí me mata Dale mamacita Que no tengo prisa Hagamos esta noche una noche infinita No digas que te vas Busquemos un lugar Que no haya nadie Solo haya oscuridad Y bésame lento Que haremos el tiempo Oye Tú me tienes como loco enamorado Baby la verdad que tú me gustas demasiado Ven que lo demás yo te lo digo bailando Pégate Yeah, yeah, yeah Es que ahora ya no sale de mi mente Y ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo Quien te da calor Yo sé que contigo tú en la paz serás mejor Sabes que soy yo Y ya se perderá el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Abramate Mujer Y tú me tienes como loco enamorado Enamorado Lanzame Abramate Porque soy uno de mí Yo creo que quedó claro que Me siento el libre Comienzo para ti Yo quiero que te produce soledad Yo quiero que sea lo que sea por ti